Y ahora que se va a tocar la canción Como una chica y un muchacho Por tormenta Y ahora que se va a tocar la canción Como una chica y un muchacho Y ahora que se va a tocar la canción Como una chica y un muchacho Y ahora que se va a tocar la canción Como una chica y un muchacho Y ahora que se va a tocar la canción Como una chica y un muchacho Y ahora que se va a tocar la canción Como una chica y un muchacho Y ahora que se va a tocar la canción Y ahora que se va a tocar la canción Y ahora que se va a tocar la canción Y ahora que se va a tocar la canción Y ahora que se va a tocar la canción Y ahora que se va a tocar la canción Y ahora que se va a tocar la canción